¡Buenos días! Hoy presentamos la chaqueta térmica Salomon Drifter Hoodie. Chaqueta térmica cuyos datos son un precio de 220 euros para una protección muy amplia, un confort térmico muy amplio, con aislante sintético de Salomon, la Storm Loft es el nombre que han utilizado para su material, y un peso de 580 gramos. Así pues, chaqueta para ir tranquilos en actividades de baja o media intensidad. Nueva chaqueta térmica de Salomon, superventas para el invierno, la Salomon Drifter Hoodie. Hoodie, porque todas las chaquetas de Salomon con capucha, las llaman Hoodie, Drifter, para distinguirla de las de pluma. Esta es una chaqueta térmica, segunda capa, pero con aislante artificial. En este caso, el poliéster al que Salomon ha bautizado como Storm Loft, y dentro de la serie que ellos llaman Advanced Warmth. Luego tienen otras, como es el Advanced Skin. Las chaquetas térmicas nos siguen viniendo muy bien. Yo hoy me he ido a montar en bici, tres horitas, hacía lluvia, hacía frío, aquí en nuestro centro alpino de Cercedilla. Y bueno, pues eso de llegar a casa y ponerte, cambiarte, ponerte seco y ponerte la chaquetita si vas a estar fuera enredando por la calle o dando un paseo, bueno, pues sigue siendo calor confortable, ¿no? Para todos aquellos que hacéis trekking o paseo o esquí, actividades de baja intensidad aeróbica, pues siguen siendo fantásticas. Para actividades de alta intensidad aeróbica, bueno, buscaremos otras soluciones como los forros polares, otras cosas, pero es la segunda capa tradicional. Y si tenemos relleno térmico artificial, sintético, como en este caso, es verdad que no es tan compresible como la pluma, que sigue siendo lo que menos abulta, pero a cambio, la pluma cuando se moja, deja de calentar, o sea, te quedas pajarito, mientras que aquí, pues sigue funcionando perfectamente y sigue abrigando. Obviamente, no igual que seco, pero los aislantes sintéticos tienen esa gran ventaja sobre la pluma. La pluma, eso sí, tiene una durabilidad tremenda, si la tratas bien, de hecho, hay incluso empresas especializadas, en Navarra, por supuesto, en pluma reciclada para nuevos chaquetas, una vez que ya han agotado su vida útil las primeras chaquetas donde se emplearon. Esta tiene, como siempre, acordaros al minar una prenda, tres gamas, ¿vale? Tejidos, patronaje, acabados. Tejidos, bueno, ya os he dicho. El interior es un aislante sintético, el Stormloft. Por fuera, es reversible, ¿vale? Tiene dos capas. La estáis viendo ahora por el lado, digamos, plano, el lado más, en tu comillas, técnico. Y es un Pertex Quantum. Pertex es la empresa que fabrica desde hace varios años las membranas más avanzadas. Han superado en rendimiento a la mayoría de las membranas para tercera capa de Goretex. Así pues, por ejemplo, Salomon en la Bonatti Pro, de 2020, utiliza una membrana Pertex. Ternua en su 20-20 neutrino utiliza Pertex. Innovate en su Storm Cell 2020. En fin, es mayoritaria, ¿no? En este caso, el Quantum no es una membrana, ¿vale? Es un deperlante. No os confundáis. Es un deperlante. Es aquello que, cuando te cae esto, pues te protege un poco del viento. Te protege un poco de una gota que caiga. Pero no es una membrana, no es impermeable como tal, con grandes columnas. Puede ser una columna de 1.500 a 5.000, digamos, lo que tenga una prenda de este tipo. Así que está hecha como segunda capa, insisto. La tercera capa sería ya la de membrana, impermeable transpirable, que nos pondríamos encima de esta, cuya función es abrigar, dar confort térmico, ¿vale? No protegernos de la lluvia. Aunque, obviamente, con esta cara, ¿ves? Gracias al Pertex Quantum, nos va a proteger bien. Eso en cuanto a materiales. Luego, en cuanto a patronaje. Bueno, los que vengáis de Salomon, ya sabéis, es el Active Fit, que está hecho para que el brazo sea lo más natural posible. Me doy la vuelta para que veáis. También así. También mucho juego de hombros para que cuando subamos, ¿ves? Sigamos cómodos y a la cintura relativamente ajustado. No has ceñido, porque no queremos que una chaqueta de estas sea ceñida, porque a veces la llevaremos, como digo yo hoy, con camiseta debajo. Otras veces la llevaremos con un jersey o un forro polar. Vamos a aprovechar para ver ya lo que es el reversible. Bueno, pues ya la tenemos. Agachada hasta arriba. Primero, importante, como veis en este tipo de prendas, y vamos con el tercer punto, los acabados. En este caso, acabados elegantes son que la barbilla suba para proteger el mentón y hacer posible incluso el óvalo de la boca y dejarnos solo los ojos y la nariz expuestos ante una ventisca. El día que os pillen pistas una ventisca, pues seguro que agradecemos todos poder arroparnos aquí dentro y que se nos vea solo lo justito, que la máscara nos tape. Es también para pasear. Y bueno, pues aquí tenéis bolsillo Napoleón, característico, donde podemos meter desde el forfé a las llaves la cartera y dos bolsillos calientamanos tradicionales en este tipo de prendas polivalentes para uso de paseo, trekking y, como os digo, actividades de poco uso. Así que ahora la iremos usando a lo largo de este invierno para irnos a esquiar, esquí alpino, porque en esquí la empaparíamos. Esquí alpino, trekking, paseos por la ciudad, que al fin y al cabo es donde vemos más de las veces estas prendas. Y bueno, ya me contaréis si os gusta más la parte esta que se ve las costuras paralelas. Ya sabéis, la banda es la que separa los distintos aislantes para que no se apelotone y proporcione mayor confort térmico. Así que el secreto está en que estos cosidos sean lo más variados posible para que las capas no se muevan, pero sin que perforen para crear un punto por el que se te pueda colar el frío. Así que ahí lo tenemos y bueno, nos vemos por las montañas. Si queréis saber más sobre chaquetas podéis googlear chaquetas térmicas Mayayo, es donde ponemos las cosas de segunda capa o chaquetas tercera capa Mayayo o chaquetas membrana Mayayo. Que por lo que sea sois fans de Salomón y queréis saber más de Salomón. Bueno, pues lo googleáis también Salomón Mayayo y ahí tenéis. Esto lo publicaremos en nuestra web dedicada a los deportes de aire libre en general, que es moxigeno.com desde 2007. Nació justo a la vez que carrerasdemontana.com. Son las dos webs principales que tenemos en nuestra empresa. Así que nos vemos por el monte, señores. Desde el centro alpino de Cercedilla esperando la nieve ya. Hasta pronto. Cercedilla esperando la nieve ya.